Phil, del conjunto de los Tigres del Liceo, Domingo Primero, bienvenido. Una grata observación ver a jugadores jóvenes, caras nuevas en el equipo azul. Cuéntame de esas caras nuevas y qué te han parecido. No, tú sabes, agradecido por otro año más aquí, otro entrenamiento aquí en la Pelota Invernal, aquí con el Liceo. A trabajar fuerte, a dar lo mejor y sí, muchos muchachos nuevos, muchos muchachos jóvenes, con bastante talento, con mucha habilidad de que demostrar y con el hambre de poder jugar, de debutar y de demostrar lo mejor. Una temporada, yo diría que de ensueño, tú has expresado públicamente que siempre te has identificado con esta franela, en tu primera campaña te coronas campeón. Háblame del sentimiento de eso. No, tú sabes, eso ha sido algo muy grande para mí, para mi carrera. Orgulloso, agradecido con Dios, feliz por lograr una de mis metas, tú sabes, una cosita personal que tenía de poder ponerme un anillo de los Tigres del Liceo y gracias a Dios se me cumplió y estamos aquí otro año de nuevo, tú sabes, a dar lo mejor para poder si no ponemos otro. La experiencia de estar el año pasado en Nueva York, la serie de Titanes del Caribe, háblame un poquito de esa experiencia con el clima, con tantos factores en contra, pero con la diáspora dominicana dándole tanto calor y apoyo. No, tú sabes, fue el primer año que se hace algo así en Estados Unidos, así con, sabes, que yo participo y súper agradecido por la fanaticada que tuvo allá, que se dio cita, por el apoyo que nos dieron, el clima un poquito complicado por el frío, pero tú sabes, eso es el trabajo de nosotros, un show, hay que cumplirle y se dio muy bien, gracias a Dios. En México, en el verano, una cultura totalmente distinta, comida totalmente distinta, una oferta gastronómica diferente, háblame de la adaptación y de la experiencia en sentido general. No, fue una experiencia muy bonita, ya que soy otro beibol para allá, me gustó la experiencia, pasé un poco de trabajo con la comida, pero tú sabes, uno se resuelve, uno le echa para adelante, uno le echa ganas y no, una experiencia bonita en mi carrera y se pudo trabajar, que es lo importante. Hablame en detalle de eso, porque había muchos dominicanos, no solamente en tu equipo, sino en la liga, ¿cómo es la dinámica económica, perdón, gastronómica? ¿Ustedes se ponen de acuerdo para cocinar, van a lugares específicos? ¿Cómo es el asunto? Sí, no, nosotros teníamos el varón, Abraham Almonte, estaba allá con Tabasco con nosotros, y el tipo es un chef, sí, entonces él era que metía mano en la cocina y eso fue una gran bendición y una gran ayuda para los dominicanos que estábamos en el equipo de nosotros, nosotros comprábamos la carne, tú sabes, reuníamos entre todos, entonces él metía mano y él hacía nuestra comida dominicana, su locro, sancocho, tú sabes, entonces así fue que pudimos sobrevivir. Finalmente, y no menos importante, ¿qué mensaje le dejarías a la fanaticada azul que, desde antes de comenzar los entrenamientos, ya le están dando apoyo al conjunto de los Tigres? No, tú sabes, es la fanaticada más grande que tenemos aquí en República Dominicana, siempre tan activo, dándole apoyo a nosotros, y no, que vengan, que sigan apoyándonos, que vayan temprano al play, que nos apoyen, que este año tenemos muchas cosas buenas.